Como cada 1º de noviembre, el cementerio municipal de San Fernando se engalana para recibir a los cientos de vecinos que se acercan hasta el Camposanto para rendir homenaje a sus difuntos. Entre esas muestras de recuerdo, el Ayuntamiento de Coen y las hermandades del municipio realizan una ofrenda floral en memoria de aquellos que ya no están entre nosotros, pero a los que nunca olvidaremos. En un acto muy sencillo, pero muy bonito, llevamos a cabo todos los años esta ofrenda de la corona, tanto de la propia Corporación Municipal como de las hermandades y cofradías de Coín a los difuntos, a todos los difuntos, a todos los coineños o no coineños que están también enterrados, que descansan en este Camposanto, en este precioso cementerio de San Fernando para rendirle ese recuerdo, ese homenaje a ellos y a sus familiares. Así que estamos de felicitación, como bien ha dicho Pepe Malio, el cura de San Juan y San Andrés, es un día de alegría más que de tristeza, es un día en el que venimos a ver a nuestros seres queridos, pero con la alegría de que en su día estuvieron con nosotros y que ahora están en otro sitio, pero el recuerdo, el cariño y el afecto que siempre se les ha tenido, pues sigue, sigue vivo. Este año correspondió a la Hermandad de la Virgen de los Dolores realizar la ofrenda floral en el nombre de todas las hermandades de la localidad que en esta jornada actúan de forma conjunta. Venimos aquí a recordar a nuestros difuntos y venimos ya haciendo varios años este acto tan entrañable. Un día de recuerdo, pero también de alegría por mantener presente la figura de nuestros difuntos y recordar todo lo que nos legaron en vida. En esta línea fueron las palabras que el párroco de San Juan dirigió a los asistentes en este acto de homenaje. Hoy es un día de muchísima alegría, de verdad. Lo que pasa es que como está tan pegado al Día de los Difuntos, se nos transmite como un mal rollo, ¿no? Pero es un día muy bonito, es un día para recordar a aquella gente que nos han dado lo mejor de ellos, ¿no? Y fijaros lo que voy a decir, a lo mejor esa gente no eran ni creyentes. A lo mejor fueron gente que hicieron el bien y que Dios los acoge con una gran alegría y que seguro que ellos cuando se encuentren con el Señor pues dirán, bueno, no te conocí en la vida, pero ahora siento la alegría de reconocerte, ¿no? Entonces esa es la esperanza, ¿no? Darle gracias por todas las personas que pasan por nuestra vida y hacen el bien. Este es el Día de los Santos, ¿no? Algunos santos están canonizados, pero hay otros muchos que no están canonizados, abuelos nuestros, gente que hicieron el bien, ¿no? La santidad no es una cosa de altares, sino la santidad es una cuestión de vivir la vida como lo mejor posible, ¿no? Haciendo el bien. Por otro lado, el Partido Socialista de Coim también cumplió con su tradición de más de 30 años de realizar una ofrenda floral a los caídos en la guerra civil en nuestra localidad. Un acto sencillo, pero muy emotivo. El primer acto que hemos tenido, como bien sabéis, ha sido la corona que colocan las hermandades a las 11 de la mañana. Evidentemente, pues es un día donde venimos a rendir homenaje a todos nuestros difuntos y una vez más, pues hacemos este acto homenaje como es a los caídos. Y la noche anterior, al Día de todos los Santos, la Virgen de la Fuensanta recorrió las principales calles de Coim en una de las procesiones más antiguas del municipio. Se trata de la procesión votiva que se celebra la noche del 31 de octubre y a la que acuden numerosos vecinos de la localidad que arropan cada año a la Virgen de la Fuensanta en su recorrido. Es esta una procesión silenciosa, sencilla y humilde, con la única iluminación de las cientos de velas que portan los vecinos acompañando a la Virgen, al mismo tiempo que suenan los cánticos religiosos. La verdad es que fue un ambiente bonito, un ambiente a la vez que sencillo, muy íntimo, de oración, de expresión de fe, porque no olvidemos que la vela en la iglesia siempre expresa la fe de los cristianos. Había muchos penitentes, yo veía las caras de muchos que seguro que iban rezando por sus problemas, por sus historias, por sus hijos, por tantos problemas que hay en la vida. Y bueno, yo creo que fue una ocasión muy bonita.